¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un vídeo muy especial porque hoy os voy a dejar una partida En el mapa de territorio remoto donde sinceramente me ha puesto, bueno Me lanzan una apuesta que si me hago la ronda de este 1 vs 4 Pues bueno, Narco me da un regalito Bastante, bastante top en ese caso Así que bueno, lo acepto y pasa algo Así que, amigos y amigas, no me voy a entretener más hoy Es el último día para participar en el sorteo que estoy haciendo abajo en la descripción De una skin exclusiva de RSI Si quieres participar, como digo, estás a tiempo todavía Queda menos de un día, las últimas horas Puedes participar en este momento Así que nada, chavales, os dejo directamente con el vídeo Ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Activad la campanita para que os llegue algunas de las notificaciones De los vídeos que vaya subiendo el día a día, a día de hoy Así que nada, un beso muy grande, os dejo con la partida en el mapa de territorio remoto Muy top, por cierto Y nos vemos en el siguiente vídeo directo Disfrutad la partida, señores Vamos a ver, le chú Projuro, tío Un poco de velocidad, coño Hostia Buena Toma Ay, parce, con esa puta lixo, los dos están ahí No, no matan a mí también No, tranquilo, eres malísimo Yo te ayudo Está por barrio, creo Pablo, tienes que ir a barrio Está por barrio, Michael, cuidado Yo creo que está limpio Estén ve, estén ve, estén ve Puedes plantar, tira uno al pasillo Chavales, si me habláis los dos a la vez, no entiendo Oh, wow Oh, wow Oh, wow Y yo, 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 yo El capa de hecho del principio Y me matan, y me matan Y me matan, y me matan Y me hacen mal Oh, wow Oh, wow Oh, wow Mira, va, chaval, de seriedad, eh Va, eh Un poquito, un poquito, por favor No, 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 no Abajo de la ventana Se fue Vale una cosa, en baño no hay nadie, me puedo meter Vale voy a matar al... Muerto Tachanka Era un umpidiano Hay uno en literas, en literas hay uno ¿Muerto? ¿Muerto entre literas? No, no, no Fue tocado, se va para abajo Buena, muerto el rook, muerto el rook, Pablo El ultimo tempe Piano nada, Piano ahora Ando Buena Ah va, tú Fiesta, ¿no? Corus Cambio cargador Como te va Vale, a ver, así, primero ese pillano está limpio, ojo que escucho gente en baño Baño limpio Fútbolín limpio Fútbolín limpio Tal vez no Bro Quete abajo, quete abajo, ojo No No, no No, no No No, no No, no No, no No, no No, no Pero que mataste esa No, maricón, no tenía chance, tío. Tú lo sabes. Va a poner agua en el servicio. Vamos a ver, vacaciones. ¿Tú otro? Dime que si, por favor... 10 euros si te la haces. No hace falta. No confías en ti mismo. Ay, jodió este mal. Qué perra. No hace rato, tío. Se que haber hecho esa mierda, bro. Joder. What? No. 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 Hermano, qué susto. Ay, estaba muteado. Te voy a decir, eres tú un eléctrico. No, bro. Escúchame, bro. What the fuck, bro? ¿Por qué estás tirando granada? ¿Qué pasa el 7? Bro, bro, no. Pero ha sido culpa de narco, bro. Me ha hecho que me ría, bro. Me ha hecho que me ría, bro. Me ha hecho que me ría, bro. Me ha puesto... Me ha puesto... ¿Cómo se dice eso? Me ha puesto un compromiso, bro. No, esa es de nada. Es de nada, esa es de nada. Michael, what the fuck, bro? No, 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 no. No, 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 no. Me ha puesto una misión. Si voy a mi beso, me voy a sacar. Bien, estamos de un... no, 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 no. Donde quieren salir, ¿eh? Hostia, no he puesto las trampas, se me ha olvidado Que da eco, por dios Tienes que reforzar, porque no refuerza el muchacho Eso es reforzado, tiene que ser reforzado Yo también te puedo perder ¿Cómo conseguiste el amuleto de caír? Espera, chondo, chondo Me ha apelado por fuera de piano Que pesadilla, bro ¿Por debajo dónde? ¿Por debajo? ¿Por master? Están dentro eh, ayúdame, la otra bomba Se entró, se entró, se entró ¿Mardo blanco? Tienes ahí el jacal Titeras y adentro la bomba de B No, bro Queda un enemigo Te han herido, te ayudaré Tengo hacia atrás del otro ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No, 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 no... Es bajando por la... ¿Dónde está el otro? Detrás del toro, detrás del toro Ah, Pablo tu objetivo es matarme, cierto? Ah, pero quieres tú, ya Esbile No, ya. Ya quedé. Se puede ver. Lo que se es, brud. Sigue ahí. Sigue en el Toro, detrás del Toro. Tienen que estar relajado. Tranquilo. Ya está. Bueno, Pao. Sigue en el Toro. Es perfecto. Estás muy bien, oja. PAP con pistola a Pablo Yo entro Yo que sé Padawan, tío, había dicho que estaba dentro de bomba Yo digo, tío, pues ahora ahí lo matamos los dos, ¿sabes? Pablo me tira Y después me levanta Y me vuelve a pegar un impacto y me deja la vida Vienes detrás diciendo a esa gente Que hay dos Pablos dentro de punto Estaba más cagado que tenía Un dinosaurio metido por el culo, literalmente Faltan 10 segundos Lampar en la puerta 5 segundos Tienen todos por el sur Nunca se escuchó cuando... Están y tiras Nunca se escuchó cuando abrió la ventana ¿Te imaginas que venc... No sé ¿Están apuntando? ¿Están apuntando? Gracias, billar, mucha gente billar Es uno en garaje, ojo, eh, Michael No, en garaje no hay nadie Ah, bueno, has dicho garaje, yo que sé No, no, dije que yo tengo garaje ¿Están siguiendo garaje? Yes, he stole his arm Son titánicos ahora mismo Uno injure, uno injure La gente sigue jodeando, otro muerto Buena Más asistencias Que Leo Messi, vamos Rolando chavales Impresionante Y bobeado al final, señor